Hola amigos, en este video les voy a mostrar como pueden reproducir YouTube en segundo plano sin instalar más aplicaciones que las que ya tienen en su teléfono y específicamente lo vamos a hacer con Google Chrome ok para esto vamos a empezar por irnos a ajustes y vamos a buscar aquí la aplicación, el apartado de aplicaciones y buscar Google Chrome yo aquí en el buscador voy a ponerlo para encontrarlo más rápido Google Chrome lo que vamos a hacer con esto es revisar que las notificaciones estén encendidas si por alguna razón estuvieran así apagadas lo que van a hacer es prenderlas listo, nos vamos a inicio ahora vamos a abrir la aplicación de Google Chrome y nos vamos a ir a la parte superior derecha en los tres puntitos vamos a buscar el apartado de configuraciones luego aquí buscamos esta parte que dice configuración de sitios y en esto vamos a sincronización en segundo plano y revisamos que también esté encendido como se ve aquí listo, ya con esto tenemos más de la mitad del trabajo hecho para poder reproducir en segundo plano con la aplicación de Google Chrome ahora dentro de aquí vamos a buscar YouTube para esto aquí ya yo tengo un video preparado vamos a activar aquí el sonido vamos a ponerle pausa vamos a hacer un último paso que es irnos nuevamente a los tres puntos y darle sitio de escritorio que va a pasar que nuestro celular se va a comportar como si estuviéramos dentro de la computadora vamos a reproducir la música si, aquí ya se está escuchando vamos a salirnos y se pausó pero eso no es problema nos vamos a ir a las notificaciones y vemos que aquí nos aparece la canción que estábamos escuchando lo que vamos a hacer es darle play y eso es todo de esta manera tan sencilla podemos reproducir en segundo plano nos podemos mover por cualquier parte de nuestro teléfono de hecho podemos hasta jugar un juego mientras escuchamos la música vamos a jugar aquí Mario Bros y la música sigue escuchándose de hecho ustedes podrían hasta apagar la pantalla y se seguiría escuchando bueno amigos eso es todo un video rápido, corto y sencillo como lo pueden hacer me estaré animando también si ustedes lo piden a traer otros métodos que ya están instalando aplicaciones pero para que tengamos muchas más opciones de cómo lograr este objetivo por favor si te ha gustado el video suscríbete, dale un like, comparte hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!